¡Bonjour a tous! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende a Cantar con Thérèse. Hoy por fin vamos a aprender a cantar la segunda parte de la canción La Full de Edith Piaf, que significa La Multitud. Si no te acuerdas de la primera parte, no te preocupes, te la dejo en la pequeña i aquí arriba a la derecha de la pantalla. Un comence. Y la alegría salpicada por su sonrisa, par son sourire, y la joie éclaboussée par son sourire, éclaboussée, salpicada, éclaboussée, ok? Me transperce, me traspasa, me rejaillis, es como otra manera de decir salpicar, en el fondo de mí, au fond de moi. Me transperce y rejaillis, es como otra manera de decir salpicar, en el fondo de mí, aquí hace la liaison, ¿te acuerdas la liaison? Cuando la letra final de una palabra se junta, con la palabra que sigue, porque está en pieza con vocal, rejaillis, es como otra manera de decir salpicar, la T, porque O, empieza con vocal, rejaillis, es como otra manera de decir salpicar, me transperce y rejaillis, es como otra manera de decir salpicar, Parmi les rires, mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras... Esta parte la canta muy rápido, vamos a practicar. Cuando la multitud viene a arrancarlo, a sacarlo de mis brazos, d'entre mis brazos, literalmente. Cuando la foule vient l'arracher d'entre mis brazos, cuando la foule vient l'arracher d'entre mis brazos... Cuando la foule vient l'arracher d'entre mis brazos... ¿Ves cómo va rápido? Cuando la foule vient l'arracher d'entre mis brazos... Vient l'arracher, vient l'arracher, es la parte que canta muy rápido. Cantamos todo despacito. Et la joie éclaboussée par son sourire, me transperce y rejaillit au fond de moi... Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mis brazos... Si, es un poco difícil de cantar, tu hay que cambiar de tono... Poco más rápido... Et la joie éclaboussée par son sourire, me transperce y rejaillit au fond de moi... Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mis brazos... Très bien les amis, podemos seguir con el coro que cambia un poquito, vamos a ver... Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre... L'un de l'autre... L'un de l'autre... De hecho, puedes quitar la pronunciación de la e en lutte, porque la dice muy rápido Edith Piaf... Je lutte, je me deba... Je lutte, lutte para sacar sonido U... Acuérdate, tienes que adelantar tus labios... Tienes que adelantar los labios e intentar decir la vocal I... Y se te va sacar la U... Je lutte, je me deba... Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres... Pero el sonido de mi voz se ahoga entre las risas de los demás... Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres... Et je crie de douleur, de fureur et de rage... Et je pleure... Esta parte también la dice muy rápido... Y grito de dolor, de furore y de rabia y lloro... Et je crie de douleur, de fureur et de rage... Et je pleure... Aquí muy bueno para practicar la vocal E... Vocal que se amplia en mi classification, en mi curso... E... E... Douleur, fureur, pleur... Si... Vamos a cantar todo despacito... Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne... Nous éloigne l'un de l'autre... Je lutte et je me débat... Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres... Et je crie de douleur, de fureur et de rage... Et je pleure... Si, un poco más rápido... Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne... Nous éloigne l'un de l'autre... Je lutte et je me débat... Mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres... Et je crie de douleur, de fureur et de rage... Je pleure... Si, bastante rápido esta parte... Pero es muy, muy buena... Para practicar tu pronunciación con todas las vocales fonéticas que lleva, ¿no? Ok, segunda parte del coro... Entrené par la foule qui se lance et qui danse une folle farandule... Je suis emportée au loin... Esta parte ya la estudiamos en la... En el vídeo parte 1... Pero vamos a practicarla otra vez... Llevada... Entrenada... Por la multitud... Que se lanza... Y que baila... Una loca farandula... Y... Fui llevada... A lo lejos... Y je crispe mes poins... Y aprieto... Aprieto mis puños... Me disant la foule qui me vole... Maldiciendo a la multitud que me roba... Qui me vole... L'homme qu'elle m'avait donné... El hombre que me había dado... Y que je n'ai jamais retrouvé... Y que nunca volví a encontrar... Je suis emportée au loin... Et je crispe mes poins... Maudissant la foule qui me vole... L'homme qu'elle m'avait donné... Que je n'ai jamais retrouvé... Si, aquí también canta bastante rápido... Cantamos todo lentito... Entraînée par la foule... Qui s'élance... Et qui danse... Une folle farandole... Je suis emportée au loin... Et je crispe mes poins... Maudissant la foule qui me vole... L'homme qu'elle m'avait donné... Que je n'ai jamais retrouvé... Si... Otra vez... Un poquito más rápido... Entraînée par la foule... Qui s'élance... Et qui danse... Une folle farandole... Je suis emportée au loin... Et je crispe mes poins... Qui s'élance... La foule qui me vole... L'homme qu'elle m'avait donné... Que je n'ai jamais retrouvé... Si... Bueno amigos... Muy bien... Ya sabes cantar la foule entera... Yo la hice en dos partes... Porque se me hizo muy muy difícil de cantar con todo el vocabulario... Luego las partes donde canta muy rápido... Y hasta la melodía se me hace muy difícil de reproducir... Pero... Aquí está... Espero te gustó... Como siempre... Si te gustó... Ponme un like... Comparte... Ponme un comentario... Me ayuda mucho a tener más visibilidad en la plataforma... Y también... Muchas veces... Personas me piden canciones que ya están en mi canal... Así que... Checa la playlist... Ya tengo canciones de Tit Piaf... De Videoclub... De Francis Gabriel... De Alice... Etc... Si quieres escribirme... Te invito a que cheques mis redes sociales... Como Instagram y Facebook... Y también tienes mi curso en línea... En la página... FrancesBaguette.com... Cursos por WhatsApp... Y muy pronto... Te voy a proponer una aplicación gratuita... Para practicar en tu celular... Espero te gusten todos estos proyectos... Que tengo para aprender francés... Te mando muchos bisous... A bientôt...